Pura manipulación. Tras seis meses de pandemia, sometidos al juego mediático del miedo, con una sociedad ahogada en sus desigualdades e injusticias de todo orden, las mismas que percibimos con mayor claridad en este semestre de coronavirus, ahora dicen que entramos en una nueva normalidad, en la cual todo cambia para que todo siga igual. Nada peor que este giro en forma de trompo. En estos seis meses, la sociedad global pudo percibir como la gran preocupación de los magnates y dirigentes de diferentes países no va más allá de sus ganancias. La vida, más aún si es en dignidad, que espere. Es el caso de la investigación librada en procura de una vacuna para contener el virus, para la cual cada multinacional farmacéutica en alianza con algún gobierno se afana por ganarse una millonada, para la cual deben patentar el resultado de su investigación antes que sus rivales. Un logro que le permitiría a sus aliados gubernamentales posicionarse de mejor manera en el tablero internacional. Por ninguna parte se siente solidaridad, por ninguna parte cooperación, por ninguna parte reluce la humanidad como el propósito central de su razón de ser. Lo único que los mueve es su voracidad, ganar, acumular, someter, controlar y dominar. Y esa es la llamada nueva normalidad, en la cual todo sigue como si no hubiéramos percibido en estos meses que es necesario construir otro modelo social, pues el actual. Es anti-humano, anti-naturaleza y anti-vida. Es una realidad que niega el soporte sobre el cual han crecido y extendido estas multinacionales, aparentemente producto del ingenio de sus propietarios, pero en realidad fruto del apoyo estatal. Como ahora mismo es noticia, para la investigación en pro de la vacuna, estas multinacionales han recibido cientos y hasta miles de millones de dólares de algunos gobiernos. Sin embargo, el resultado que obtenga de su investigación no es público y sí privado. ¿No les parece una total paradoja? Pero tal es la esencia del capitalismo. La libertad de mercado significa que un gobierno y otro le otorgan a una empresa el poder de explotar un área de la economía o una actividad cualquiera. Incluso le presta plata para ello, le otorga grandes plazos e inmensas facilidades, le garantiza a la población que consumirá su producto y le pagará por su servicio. Y sin embargo, el fruto de todo ello no es colectivo, sino privado. Es el mundo al revés. Las multinacionales se han apropiado y explotado para su beneficio diversidad de investigaciones lideradas por estados, financiadas con los dineros de sus poblaciones y luego crean la idea de que lo privado tiene más capacidad que lo público y que lo colectivo. Pura manipulación. En realidad, una nueva normalidad significaría dejar atrás todo aquello que destruye para darle paso a lo que construye, priorizar lo colectivo y común sobre lo privado y el lucro. Y como reto inmenso, declarar bienes públicos universales a las multinacionales, por ejemplo, de las comunicaciones, de las farmacéuticas, de los alimentos, entre otras. Es una decisión y acción posible, ya que la humanidad estaría recuperando para sí lo que le pertenece. No es exageración. Veamos investigaciones lideradas por estados y cuyos frutos ahora son privados, fuente de riqueza y manipulación de unos cuantos. Proyecto Manhattan. Realizado entre 1942 a 1945, con inversión de 2.000 millones de dólares de la época, y en el cual la Alianza Estados Unidos, Reino Unido y Canadá prometió 5.000 investigadores PHD, producto de la cual producen la bomba atómica y luego la bomba de hidrógeno, la fisión nuclear. Investigación militar que luego se traduce en desarrollos en otras áreas del conocimiento, tales como nacimiento de la medicina nuclear, y con ella la radioterapia para el tratamiento de tumores malignos, la teleterapia para el tratamiento oncológico o la biología radiológica que permite esterilizar productos médicos, aplicaciones extendidas al tratamiento del cáncer en general. Conocimientos que también serán utilizados para la producción de energía eléctrica, conservación de alimentos y otros usos. Solo para colocar algunos ejemplos. El proyecto Apolo. Iniciado en 1960 y extendido hasta 1972, con inversión de 23.900 millones de dólares de la época, invertidos por la sociedad norteamericana a través de su gobierno, vinculando 4.000 investigadores PHD en sus distintas áreas de labor y que potenció el liderazgo de este país en el tema espacial. Con proyección militar de su iniciativa no solo permitió explorar la luna, sino que permitió, producto del saber acumulado, aplicaciones para la aviación, como el diseño de naves, pero también el manejo de la navegación aérea, así como aplicaciones en anatomía, biología, transporte en general, ya que de este proyecto viene el GPS, así como desarrollos en informática, avances para el Internet, psicología, física y química. Otros proyectos de investigación pública con alianza entre diversidad de estados, como el que encaró el desciframiento del genoma humano, cuyos resultados permiten su aplicación en genética para avanzar en el tratamiento de enfermedades hereditarias como el Alzheimer, la hipertensión arterial, obesidad, artritis reumatoidea, el cáncer de mama y ovario, así como el del colon, la osteoporosis, entre otras. El proyecto que concreta el Laboratorio Europeo de Física de Particulares Elementales y producto del cual surge la World Wide Web y los sistemas de almacenamiento masivo de información. Existen otros ejemplos de inversión pública que han permitido, por ejemplo, la producción de los teléfonos llamados inteligentes, pero dejemos hasta acá. Lo que vale la pena es la pregunta por esa nueva normalidad. ¿Será posible que pasemos a un estado tal de las cosas sin que pongamos al servicio de la humanidad lo que es suyo? ¿Será posible que sigamos trabajando para financiar lo público mientras unos pocos lo apropian para sí, enriquecidos en millones de millones, producto de cobrarnos por lo que es de todos y todas? La pandemia producida por el COVID-19 nos permite hacer un alto, revisar nuestro modelo social, comprobar lo ilógico del sistema capitalista y preguntarnos como parte de la humanidad, ¿es necesario, es posible, pensando en una mejor vida para todos y todas transformar la diversidad de multinacionales en bienes de la humanidad? ¿Qué piensa usted sobre esto? Déjenos sus comentarios y haga parte del refuerzo contra la desinformación.